Bueno, aquí continuamos con doña Anita y sus historias. Nos estaba comentando que vivió en México y le surge el sueño de ser modista, ¿verdad? Sí, y entonces, pues, bueno, me fui y le digo... Nos estaba contando que en el hospital conocí a una señora que era costurera. Conocí a la señora que era costurera. No la conocí en la dental que había llevado a mi niña. Ah, ya. Y ahí hicimos amistad. Entonces, bueno, yo dije, no sé, Dios, ayúdame, ayúdame y me fui. Sí, sí, claro. Y cuando pasé una colonia que me quedaba a hora y media, cuando pasé enfrente, la saludé y me dice, doña Anita, ¿qué anda haciendo? Fíjense que voy a hacer un mandado más abajo, pero la estoy viendo. Usted me acordé de las dos telas que tengo y quiero que me haga dos vestidos. Fácil, doña Anita, me dijo, busqué los estilos, busqué los modelos, le tomo las medidas y me lleva las telas al hospital la otra semana, me dijo. Sí. Y allí mismo le entregó los vestidos. De veras que sí, muchas gracias. Le digo, pasé, vi los modelos y al empezar a ver aquellos catálogos le digo, padre amado, yo vengo para aprender a tomar medidas. Sí. Así es que te voy a pedir un favor. Apréndetelas y me las repites en la casa porque a mí se me van a olvidar. Guau. Ah. Apréndetelas porque se me van a olvidar. Cuando ya la señora, este para tal tel y este para tal. Ah, un verde estampado, nunca lo he tenido. Ya. Un azul con un rayito, jamás lo he tenido. Pero yo tenía dos telas en ese momento. Sí, sí. Y ya me tomó, a la hora de tomarme las medidas, veo que pone ancho, espalda, alto, de alto talle. Sí. Con torno, cintura. Ay, está tan largo. Y señora, apréndetela, señora. En lugar de fijarme, no, yo le decía, apréndetela. Pero empezó a tomar medidas la señora y empezó a anotar. Sí. Gracias. Entonces, me despedí y ahí la llevo la otra semana, haciendo corto. Ahí llego a la casa y agarro un cuaderno. Yo voy a poner tan largo. No, yo lo hice fácil. Sí. La A para alto talle. Sí, claro. La O para ancho de espalda. Ajá. La B para contorno busto. Cintura y cadera es con C. Entonces, puse cintura con S, C con cadera, la L de largo, la M de manga. Ahora, para ver la diferencia entre largo manga y contorno manga, un asterisco entre una y otra medida. Ya. Y así he tomado siempre mis medidas. Por ahí tengo medidas. Miren. Y. Medidas únicas. Medidas únicas. Y empecé y empecé a ya tomar y me dicen los vecinos porque ellos vendían en los pianguis. Pianguis son mercados. Sí. Que andan rodantes. Corre. Un lado, otro día. Y ellos me llevaban todos los sábados una bolsa de fruta. Un saquito de fruta. Sí. Para las niñas. Ah, mire, qué delicia. El día sábado y el día domingo me llevaban una de verduras. Me ayudaban mucho. Gracias a Dios. Porque veían que él era muy desamorado. Sí. El papá de ellas. Sí. Entonces, ese día me dice, esta doña Anita que tanto pica papel. Ay, ya verás. Ya fui. Présteme las chiquillas. Tenía dos hijas y tres nietas que era una marimbita. Ya me imagino. Présteme las chiquillas que voy a tomar medidas porque de eso vengo de aprender. Ay, doña Anita. Vengan para acá, chiquillas. Me las envió. Y ya dije, a tomar medidas y a tomar y a volverlas a tomar. Sí. El día domingo me llevaron la bolsa de verduras y me llevaron un saco de retazos. Y le digo, don Ramón, ¿y esto qué es? Mire, doña Carmen, le digo, todo lo que veo y Ramos me está dejando acá, ¿qué es? Ay, doña Anita, metes los dos costales adentro, dos sacos adentro. Mire. Ya llego yo. Al ratito llegó la señora y me dijo, pa, estas son las verduras, pero esto no. Es para qué. Haga blusa, falda, lo que quiera. Para mis chiquillas y las suyas. Vaya. A las mías no les podía estar tomando medidas porque eran cercaditas. Sí, claro. ¿Verdad? Pero, y empecé a hacer. Y empecé a hacer, y empecé a hacer al grado de que, gracias a Dios, a los 15 días, ella me prestó su máquina. Ok. A los 15 días. Yo ya tenía que, pero es que, mire, como que ha estudiado. Es que, Dios, aquí está conmigo. Sí, correcto. A los tres meses llegó una vecina y me dijo, Ana, hazme un favor, ¿sí? Tómale medidas a Amparito, porque quiero ver cuánto voy a gastar de tela para el vestido de 15 años. Y le digo yo, a buen santo, ¿qué comiendas? Y yo comienzo, criatura, yo qué voy a saber. Haz lo que tú puedes. Tu maestro te da todo. Le tomé las medidas a la chamaquita. ¿Cuánto crees que me va de tela? Y digo, a hacerle a mi manera. Y le digo, mira, se te van 7 metros. Porque ya es por metro. Ah, ok. Se te da más o menos 7 metros. Y con este montón de perlas, no sé cómo las vendan acá, porque hay un chorro de perlas por todo lado. El asunto es que, llegó con dos vecinas. A los, eso fue un día viernes, el día martes siguiente llega, otra vez las tres de ellas. Ana me dice, hola. La bolsa así de un almacén que allá se llamaba Blanco, no sé si todavía existirá. Ana me dice, aquí está. ¿Qué es esto? Es que el vestido lo vas a hacer tú. Amparo, Leo, yo voy a arruinar esta tela. Este vestido lo vas a hacer tú. Le digo, padre. Le dije, chequeé a vos. Agárralo. Sí, claro. Y le digo, ah, me la voy a jugar. El que va a pagar, si claro, uno la tela te la va a pagar, Dios no yo. Y así lo agarré. Casualmente llegó el papá de ellas, no llegaba así balones, llegaba el día sábado y ese día llega. Esa martes llega en la noche. Y ve la bolsa así sobre, sobre un sillón. O sea, uy, ¿y esto qué es? me dijo. Ah, le voy a hacer un vestido de 15 años. ¿Qué? Sí. Mira, Ana Elsie me dijo, yo no tengo para pagar telas. Es que no vas a pagar nada. Es que vas a... No, le dije. ¿Sabes qué? le digo yo. Un día tú vas a trabajar para mí. Y agarré esa tela y barrí trapé bien el piso porque no había mesa donde cortar y yo en el piso lo corté y lo armé. Y lo armé con lo que le llamaba una pespuntada, puntada larga de la máquina, por si me tocaba deslucir. Sí, claro. Y le digo, Amparo, trae a la niña a Amparito para probárselo. Llego mañana. Yo no tomaba... Todavía no captaba el plan de ellas. Sí, sí. Llegaron el día sábado en la tarde. Pero llegaron hasta que alguien dijo, ya llegó Jesús. O sea, mi esposo. Ah, ya, ya. Y llegó y... Vaya, Anita. Ay, está cuando viene. Pero yo porque él estaba ahí. Amado. Se va la niña, le voy a poner el vestido. Le quedó el vestido. Que no había nada que arreglarle. Guau. Y me quedo y me pongo a llorar yo sola. Sí. Y le digo, padre, gracias. Y dicen ellas, así en la sala, el pausado en el sofá. Ani, está bonito. Anita, mira, lo hubieras terminado de una vez. Ani, no le digo, solo es repetir la costura para hacerlo ya con su rapina. Y decorarlo. Bendito sea Dios. Incluso ese vestido me trajo tantos recuerdos que cuando mi niña hizo la primera comunión, porque mi hija tiene todos los sacramentos a pesar de su dificultad. Comprende. Ese vestido le hice. Ese vestido. El asunto que cuando ella me dijo, ya se había ido, llegó, que no estuviera él y me dice, ¿Cuánto me vas a cobrar, Anita? Ay, me da 150 pesos. Ajá. Era nada. Sí, claro. Ay, me da 150 pesos. Estás loca, me dijo. Mira, me dijo, mañana vas a, en la tarde vas a estar ocupada, ¿no? Pues hago tiempo. Vamos a salir, ok. Me llevaron donde la costurera de la zona, así como acá, la más. Sí, prestigiosa. Ah, la menos. La, 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 digamos la de medio. A medio, ok. Digamos. Sí, sí. Y dijo, sí le hago este vestido, pero se lo hago por 650 mil pesos. ¡Guau! Yo me quedé fría. Y yo decía, yo quería 150 pesos. Sí, 650 mil pesos. Vamos a otra colonia ya de más alto. Sí, ya, compré. Y dijeron 780 mil pesos. ¡Guau! Entonces, nos fuimos, vamos a tomar un café. Nos fuimos al centro, al centro de Guadalajara. Y me llevaron a una boutique donde, y dice, te estás saliendo por, por uno y medio. ¡Guau! Poniendo la tela yo. Sí. Sí, puedes poner la tela o no. El trabajo, uno y medio. Ok, gracias. Vamos a venir, voy a traer la chiquilla para que el doble y medio. ¡Guau! Tomando café, tomando café estábamos y no fue café, sino que era cerveza. Y me dice, Ani, ¿ahora cuánto cobras? Dame 500 pesos. Estás loca, me dijo. ¿Sabes qué? Me dijo, el día que me entregues ese vestido, tú vas a agarrar el dinero y lo vas a contar frente a nosotras y no te vas a sorprender, sino que vas a decir, gracias. Bueno, ya volvemos. ¿Por cuánto fue el vestido? Gracias. Gracias.